Mi invitado de hoy es autor del gol que más ha gritado el Perú en aproximadamente 40 años, por qué no decirlo, tal vez más, tal vez menos, pero mínimo 40. Ha jugado en Alemania, en Holanda y actualmente juega en la fría Rusia, así que me imagino que está disfrutando mucho del sol que hay en el Perú en estos momentos. Hoy en la banca el gran Jefferson Farfán. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿te gustan tus apodos? ¿Te gusta que te digan Jeffrey, Foca? ¿Te vacilan? Sí, sí, lo tomo relajado. Aparte me lo dicen desde muy pequeño, así que... Foca, imagino, es por Roberto. Por mi tío. Bueno, me decían Foquita. Foquita. Sí, claro. Sí te vacilan, normal. Claro, ahora que yo estoy viejo me dicen Foca. Ya, 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 la Foca mayor. ¿Tú te acuerdas de tus primeros chimpunes? Sí. Febo. Lo popular Febo. ¿Qué tan cierto es esa historia que escuchamos por ahí? Que en esa época estaban de moda los chimpunes blancos. Exacto. Y tú agarraste lo feo y le metiste un brochazo de pintura blanca. No, le metí Griffin. Sí. Le metí Griffin para creer que eran los zapatos que estaban de moda en ese momento. ¿Cuáles eran? ¿Los que usaba beca? Claro, ese tiempo salían esos chimpunes blancos, pero no habían para comprar esos chimpunes. Entonces agarré Griffin blanco y le pasé a los chimpunes feos. Y cada vez que pateaba la pelota se salía la pintura. O sea, salía el Griffin. Horrible. Cucurucho me paraba jodiendo. Y alguien me contó también que le cambiaste la lengüeta para que no se dijera que decía feo. Sí, le tuve que poner una lengua como que de viadora, al menos, si no entiendes, otra marca y quedaron horribles. Qué loco lo que uno hace cuando es chico para imitar a sus ídolos. Exacto. Y me imagino que a ti ahora te debe parecer lo caso, no sé, pues recordar eso hace 20 años y saber que ahora probablemente hay un chico que está haciendo algo para parecerse a ti. ¿Te pones a pensar en eso? Sí, obviamente, obviamente. Por eso trato de siempre hacer lo mejor para que los chicos puedan copiar cosas buenas de nosotros. ¿Qué te gustaría que un chico copie de ti? No sé, que se pongan los chimpunes, que juegue con la 8, que grite el gol de determinada manera. No, me gustaría que sean auténticos. No me gustaría que copien a mí, que sean auténticos, que traten siempre de mejorar a su ídolo, por decirlo. Bueno, bonito eso. Me da la sensación de que estás en un momento futbolístico, personal, muy bueno. Te veo feliz. Las veces que hemos compartido, en algún momento te he visto que te sientes bien. ¿Es así? Sí, obviamente. Me siento muy contento, agradecido con todo lo poco que he conseguido en mi carrera de fútbol. Más que todo, importante lo que nos pasó hace poco con la selección, de ir a un mundial. Fueron tantos años y tantas eliminatorias, pasarlas tan mal, de verdad. De verdad que para mí ha sido el 2018 un año soñado. Claro, el año de tu vida, tal vez. ¿Qué se sentían cuando veían en la prensa deportiva que era como que jugamos como no, nunca perdimos como siempre? ¿Ustedes sientes que rompieron llegándonos al mundial con eso? Sí, obviamente. Sentía antes que era como el patito feo de todas las eliminatorias y todos los equipos normalmente vendían acá al Perú. Y ya sabían que iban a sacar tres puntos, porque venían muy motivados para ganarnos. Entonces nosotros desde ahora en adelante, cuando dice que vino el Profe Gareca, gracias a Dios, el equipo ha venido haciendo las cosas bien. El Profe nos ha inyectado esa actitud que se ve dentro de los partidos, las ganas que el equipo pone, la mentalidad del grupo es muy fuerte. ¿Fue muy fuerte el trabajo del psicólogo también? Sí, obviamente. Nos ha ayudado muchísimo y de verdad que todos estamos muy agradecidos porque ahora somos un equipo que compite con cualquier equipo de igual y igual. ¿Crees que llegas al siguiente mundial? Vas a tener 38, 39. Espero que estés en alianza. Dios quiera que sí, Dios quiera que sí. Yo voy a prepararme de la mejor manera y si Dios quiere, voy a llegar de las mejores condiciones. ¿Cómo ves la Copa América? Es el siguiente torneo importante que tenemos como país y que evidentemente es un reto en la carrera. Tú has estado en la Copa América allá, hemos tenido hace poquito dos terceros lugares, que es un puesto bastante decente, pero la idea es mejorarlo. Sí, obviamente. Se viene la Copa América, hay que prepararse de la mejor manera. Yo creo que toda la selección tiene un sueño, el Profe, el Pueblo. Y por qué no pensar en grande, en tratar de superar lo que hemos hecho en las últimas Copas Américas y lucharlas. Sabemos que no va a ser fácil porque hay otras selecciones también importantes, pero como te digo, estamos para pelear a cualquier selección al mismo nivel. Así que vamos a luchar por una posición más importante de la Copa América. Y Efri, de los jugadores con los que has jugado en contra, ¿cuál es el que has dicho, mierda, este hombre queda abusivo, le tiran un ladrillo y una seda? ¿O cómo le pega? ¿O cómo arranca? Porque tú se has jugado con casi todos, así que me imagino en Europa tienes que elegir. Yo creo que Ronaldinho, obviamente Ronaldinho. ¿Ronaldinho en contra, en dónde, cuando está en el Barça jugaste con él? No, Ronaldinho con la selección he jugado. He jugado también con Cristiano, con Real Madrid. A mí me pareció increíble. Pucha, es que te nombraría casi a todos porque Messi también. Y en esos momentos que lo tienes así cerca, ¿no te sale el hincha del fútbol que eres y te provoca, no sé, hacer una tontería, sacarte un selfie? No, a mí me pasó una anécdota. Cuando recién salía de Alianza, me iba al PSV. Dentro de esa temporada nos tocó jugar con él en Milán. Y yo recuerdo que poco antes había estado jugando en Alianza. Obviamente jugando clásicos, jugando partidos también importantes acá en el Perú. Pero fue a Play también, recuerdo. Y mis jugadores favoritos por ese tiempo eran Pirlo, Sidor, Chechenko. Y a los meses lo estuve en el pasadizo para entrar al campo. Yo lo veía así y decía, puta madre, qué grandes están estos jugadores. Eran de verdad, decía yo, pero de verdad. En qué momento me dan el control para jugar. Exactamente. O sea, me sorprendió bastante porque no podía creerlo. O sea, lo veía meses por el play o por televisión y ahí me tocó enfrentarlos en el estadio San Siro. ¿Y en qué momento te sientes uno de esos jugadores del Elite? Porque tú has jugado en el PSV, has jugado en el Schalke, le has metido goles a todos. O sea, los dos empezó a mirar de tú a tú, ¿no? Yo siempre les he mirado a los jugadores con los que me he enfrentado de tú a tú. O sea, nunca he tratado ni de mirarlos por abajo ni por arriba. Siempre he tratado de mostrarme tal cual, de jugarles igual a igual. Como siempre he dicho, son jugadores de altísimo nivel, pero igual tienen dos brazos, dos piernas, dos ojos, una nariz, una boca, igual que todos nosotros. Entonces yo siempre he tratado de mostrar lo mejor de mí. ¿Crees que hay algo en el peruano que muchas veces ha hecho que no pensemos así? O sea, no sé si tiene que ver con la sociedad, con la cultura. Pero yo siempre he sentido que más bien recién, y sobre todo a raíz de lo que ustedes han hecho en el fútbol, que es un vehículo social muy importante, a que nos sintamos orgullosos de nosotros. Que no sintamos menos, que no sintamos que el argentino es más, que el brasileño es más, que el uruguayo es más. Sí, tal vez han ganado más copas, pero como tú dices, dos manos, dos piernas, dos brazos. Ahí en la cancha se define, ¿no? Sí, obviamente. En la cancha hemos podido definir, ya se han dado cuenta, muchos partidos con equipos durísimos. Nos hemos dado cuenta también nosotros, antes del Mundial, hemos jugado con selecciones durísimas y le hemos jugado de tú a tú a cualquiera. Sabemos que el peruano tiene mucho talento, mucha calidad, pero bueno, hay que demostrarlo, ¿no? Y gracias a Dios ahora la selección ha demostrado eso y por eso que está como está. ¿En qué momento de tu carrera te has sentido físicamente? O sea, tú siempre has tenido un despliegue físico importante, además del talento, una potencia para ir al 1-1, para hacer el recorrido. Pero ¿en qué momento crees que has tenido así tu tope? ¿Es actual en el Lokomotiv? ¿Fue en el Schalke? ¿Fue en el PSV? Yo creo que en todos los equipos donde he jugado he tenido grandes temporadas, de altísimo nivel y... Pero creo que una de esas ha sido en el PSV, ¿no? Creo que el segundo año en el PSV me fue muy bien. Claro, ahí te ponía en play y arrancabas con... Exactamente, ahí me da en play y olvídate. Ahora estoy con freno de mano, ¿sabes? Pero ahí vamos. No, no, pero el otro día te he visto haciendo lavanda en Rusia y... Sí, sabes, ahora ya es un tema de frejoles, ya, ¿no? Hay unos días ahorita ya es un tema... Pero el cuerpo cambia, ¿no? Exactamente, sí, obviamente. Antes, yo no me... Antes, después del partido no me metí al hielo. Claro. Ahora, ¿sabes qué? Ahora después del partido me tengo que meter al hielo, sí, sí, sí. Y antes seguramente te comías un arrocito con tu papa y tu porción. Exacto. Y tranquilo, ahora... Ahora me como una papa y ¿sabes qué? ¿La tienes acá? Olvídate, la papa la tengo en la espalda. Es una vaina, ¿no? Sí, sí, obviamente. Y te cuesta mucho, me imagino que mucho más, cuidar el cómodo con lo rico que se come acá. O sea, vacaciones es complicado. Obviamente, gracias. Tengo un primo que es chef y él me cuida en el tema de la comida, ¿no? Como muy saludable cuando estoy jugando. Para no castigarte. Para no castigarme. Pero cuando estoy como ahorita de vacaciones acá en Lima, no olvides. No puedo. No puedo hacer dieta, no puedo comer saludable porque pues mi mamá, pues llego a la casa de mi mamá y está... Un ingrimiento, claro. Está la sopa seca ahí, ¿me entiendes? Con un ullón y el gato al lado. Está la sopa seca y el gato al lado. Imagínate. El gato está ahí. O sea, se va a perder ahorita. Pobre gato. Y el gato está vivo al lado, imagínate. Crees que en la selección, bueno, últimamente por las cosas que le pasaron a Paolo, por cómo se fue moviendo el equipo, terminaste jugando de nueve, ¿no? Sí. Pero, ¿a ti te gusta jugar de nueve si te dan el giro o prefieres jugar como segundo punta, como media punta por la barra? En realidad me gusta jugar en todas las partes del ataque, pero yo creo que donde más me acomodo es de media punta, creo yo. Detrás del nueve. Pero mucha gente me dice que le gusta cuando yo juego de nueve. O sea, mucha gente me lo ha dicho. Yo siento que tú eres nueve, pero yo me siento más cómodo para libre, o sea, de media punta libre. A mí la verdad me va a decirlo, cuando juegan Paolo y tú, vienes que revitan porque siento que ahí algo va a pasar. Sí, yo, a mí me gusta también jugar atrás del punta, o sea, libre, libre. ¿Qué crees que nos pasó en el Mundial? Que yo sentí que jugamos bien contra Dinamarca, sentí que merecimos ganar, contra Francia creo que le hicimos el mejor partido de todos los que hizo el finalmente campeón mundial. Y bueno, contra Australia ganamos, es que no hay mucho análisis. Tú, de hecho, ya no estabas con una relación que hayas tenido, pero ¿qué crees que nos faltó? Suerte. Que entre la puta bola. Que entre la bola de mierda esa. No quería entrar porque te juro, atacamos por todos lados. Dinamarca, yo creo que tuvo dos ataques. Claro. Y nosotros atacamos en el primer tiempo, segundo tiempo, solo el penal. En el segundo tiempo cuando llegan 1-0, seguíamos atacando, tuvimos chances, no sé, goles que no fallamos. Como seis claras. Seis claras. Yo tuve una, o sí, una, tuve dos. Paolo una también de taco. Aparte, como te digo, del penal. Y de verdad que cuando la pelota no quiere entrar es imposible. Y eso se va sintiendo en la cancha, ¿no? Empiezas a decir, si no ha entrado esa, no va a entrar nunca. Exactamente. Ah, el Orejas también tuvo uno por izquierda que se remató. O sea, de verdad, tuvimos muchas oportunidades de gol y bueno, ese día no fue para nosotros. ¿Sentías que era una ventaja jugar en el país donde estabas jugando? Porque hay un tema de, no sé, la respiración, la cancha, el gramado, las distancias. Puede ser, puede ser, puede ser que sí, pero es un mundial, ¿me entiendes? O sea, se vive diferente. Le has puesto checa a eso en tu carrera, de hecho. Sí, de todas maneras. Yo me sorprendí mucho la primera vez que fui a Rusia para el sorteo. De hecho, te agradezco porque también fuiste muy buena onda conmigo, me guiaste un poquito en una ciudad muy fría. Demasiado fría. Pero me pareció loco como justo fuimos a verte un partido, con Daniel, de hecho, y metiste un gol. Sí. Y todo el estadio hizo un canto de farfán, 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 pero hasta creo que era una canción. Sí. Y claro, habían compatidas peruanas tuyos. Yo me sentí orgulloso. Me imagino cómo te habrás sentido tú y cómo te sentirás estando en un lugar tan recóndito del planeta y que corren tu nombre, ¿no? El apellido de tu papá, de tu familia. Sí, de verdad que muy feliz. Esa fue una temporada muy linda para mí. Recuerdo que una de mis primeras entrevistas en Rusia era como que complicado de que el Lokomotiv pueda llegar a ganar el título porque obviamente hay equipos con mucho más presupuesto, como el CSK, el Zenit, el Esparta. Y veían a Lokomotiv que no podía llegar a ganar el título. Yo creo que en una de esas entrevistas yo dije, pues, ¿no? Yo vengo a ganar cosas importantes acá, a ganar un título. Y recuerdo que después la misma persona que me entrevistó cuando ganamos el título me dijo, tenías razón y me dio la mano, ¿sabes? Se acordó de lo que yo le había dicho. Y de verdad también fue, de verdad, sentí un orgullo inmenso de que, pues, haya podido en ese momento disfrutar tanto, ¿no? Porque yo venía de unos momentos muy duros, de lesiones, de que no estaba en la selección. Y para mí eso era como que una revancha personal, ¿me entiendes? De poder decirle a mucha gente, acá estoy presente. Claro, claro, así lo recuerdo. Un problema en la rodilla, creo que tú dices. Claro, en la rodilla, en el tobillo también. En el tobillo también. Cuando hay un penal, no me refiero puntualmente a lo de Dinamarca, de hecho ya se ha hablado mucho, pero cuando hay un penal en la selección, ¿ya está previamente coordinado a quién lo va a patear o en el momento se decide? No, es el momento, se decide. Obviamente... Por ejemplo, si te hacen el faulo a ti, ¿tú sientes que tienes un poquito más de, tal vez, derecho de patear? Podría ser, depende del momento, ¿no? Yo creo que el jugador decide... ¿No hay una cosa previa? No, 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 no creo que haya una cosa previa. Bueno, a veces que si el entrenador determina a un jugador que patea el penal, obviamente se respeta. Claro, donde manda el capitán. Exacto, entonces, pero normal, si hay un penal y lo quiere patear, pues, no sé, en este caso yo, tú, o Melcholo, o yo, cualquiera, o sea, lo puede patear. ¿No hay como...? No, a no ser que, como a ti, o que el profe designe a una persona y se patea. Y se respeta lo que dice el profe. Vienes a Perú, vienes de vacaciones, y claro, quieras o no, y eso es una cosa que yo me he sorprendido porque no pensé que fuera así, yo también por mi chamba trabajo con gente, pues, que, no sé, músicos, actores, en fin, pero siento que hay un interés... Es agua, ¿no? Es agüito. Ay, 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 casi. Tranquilo, tranquilo. No, que no es que sea vos quien me quedo acá contigo hasta mañana. Está limpio, está limpio. ¿Por qué hay tanto interés de la gente en la vida de los futbolistas? Te diría a los deportistas, pero eso especialmente de los futbolistas, o sea, tú, Paolo, el otro día que hemos estado en la playa era como, yo te miraba y decía ¿cómo hace este pobre hombre para vivir cuando la gente se le acerca? Debe ser muy complicado también determinar quién se acerca con buena onda porque quiere ser tu amigo y quién quiere ver un interés, no sé, cualquier cosa que se les pueda ocurrir a la gente, ¿no? Sí, es complicado a veces, ¿no? Porque obviamente estás de vacaciones y quieres disfrutar al máximo con los amigos más cercanos, en este caso estuvimos con Paolo, contigo y en Lima es así, pues, ¿no? La gente como que es muy pegada a los jugadores de la selección más por toda la escuela que se ha vivido con esto del Mundial ha habido una unión muy fuerte en el país y entonces creo que eso hace que en lugares que vean a jugadores de la selección pues pidan fotos o sea, cualquier lugar. ¿Tú crees que esto es a raíz del Mundial? Yo creo que sí. ¿Antes no era así? Antes no era tanto así. Yo siento que antes de ir al Mundial no era tanto así. Ahora yo creo que hay mucha más compenetración entre el futbolista y la sociedad. Ustedes son como los embajadores de si se puede, pues, ¿no? O sea, no tanto por la frase de Ternero sino por el hecho de que si ellos pudieron superar estas adversidades, ¿por qué nosotros no en mi trabajo no puedo mejorar y ser el día de mañana un gerente o el día de mañana subir un puesto, ¿no? Exactamente, sí. Hay como una identidad muy... Porque recuerda que nosotros normalmente muchas personas hablaban que ya estábamos muertos en las eliminatorias y que no íbamos a clasificar al Mundial. La primera rueda fue desastrosa. Exactamente. Entonces, obviamente, si uno se pone a pensar, pues, este... ahí se da cuenta que si uno quiere, puede, ¿no? Jefferson, uno madura a la fuerza cuando a los 20 años viene un equipo holandés y paga una cantidad de billete y uno pasa de vivir en su casa con su familia a vivir en Holanda, un país donde más de nuevo hablan castellano como primera lengua. ¿Uno madura a la fuerza ahí? No sé si a la fuerza, pero toca. Toca madurar porque, bueno, a mí me pasó también. Yo recuerdo cuando recién llegué a Holanda estaba acostumbrado a mi Lima. Yo soy hijo único. Vivía siempre... No digas, chócala. Sí, y vivía solo con mi madre y para mí era súper complicado alejarme de mi mamá porque yo era demasiado engreído. Entonces me tocó viajar a Holanda y fue como que medio complicado para mí estar allá solo. Y me tocó, me tocó estar solo, me tocó después llamar a mi empresario, llevarme a mi empresario que me acompañe tres meses porque... Claro. Era complicado. Y después mi empresario se fue y me tocó estar solo y pues hacer las cosas... ¿Qué edad tenías? ¿20 y...? 19. Sí, sí, sí. Ya, pues mi mamá me dio a las alas ya solamente para volar. Eso debe ser muy complicado a los futbolistas y por eso siempre hay... Parece fácil, ¿ah? Correcto. Mucha gente dice... Mucha gente dice que vacán ser futbolista, te la lleva fácil, te paga un mitazo y nada que ver. No, no. Yo lloraba, yo recuerdo que yo lloraba porque quería estar con mis amigos, con mi mamá, con mi familia. Además tienes 19 años, también me imagino que quieres ser una juega, quieres salir con una chica, tienes todo el derecho, ¿no? Sí, sí, sí. En esos tiempos, obviamente sí, pero tocó, pues, ¿no? Tocó y tocó y era el sueño que yo tenía de ser un futbolista, como me decía mi profe Montalvo, que en paz descanse, un jugador de élite, ¿no? Un jugador que juega en altas ligas, como Champions, en los tiempos mundiales y, pues, tenía que lucharla. Había que sufrir un poco para conseguir algunas cosas sonarías. Claro, me imagino que ahí cuando tenías tu chimpón es feo, pintado con Griffin. Imagínate. Voy a hacer imagen de Nike en todo el mundo. Exactamente. O sea... Sí, 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 obviamente. De hecho, de hecho, debes sentir un orgullo increíble. Exactamente, ¿no? Después ya te das cuenta de que todo eso valió la pena. ¿Valió la pena ese sacrificio? Sí, obviamente. Estamos en un año, como dije, de Copa América y estás en una carrera, pues, ascendente, a pesar de que ya tienes 34. ¿34, sí? ¿En qué momento te ves, como siempre has dicho, retirando o jugando en Alianza? ¿Te ves en algo, en algún momento o no? Sí, sí, sí. Ya a esta edad, sí. O sea, ya me imagino que Rusia ya le vas poniendo un fin dentro de no tanto mucho, ¿sí? Sí, 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 sí. Yo creo que unos años más y ya, este, ya yo me veo en Alianza. ¿Te ves en Alianza con Paolo, así, de 10 y de 9? Sí, obviamente. Disfrutando ya, pues, ¿no?, de mi último año de carrera futbolística, obviamente, sí. ¿Y a qué edad, si te digo, te gustaría retirarte? No sé decirte la edad, pero sí, no muy lejano, ¿no? ¿Cuando el cuerpo tira? Claro, obviamente. Cuando el cuerpo me diga, stop, stop. ¿Y qué te ves haciendo después del fútbol? ¿Técnico, dirigente, viajando por el mundo? No sé, no sé, no sé, no he pensado mucho, pero sí... ¿Te ves ligado al fútbol? Sí, podría ser, podría ser. ¿Si te ves con tu pizarrita? No sé si con mi pizarrita, porque me estresaría mucho, pero no tengo mucha paciencia, así que no creo que con pizarrita, pero otras cosas ligadas al fútbol, puede ser. Quiero que me hables un poco de lo que sentiste, si puedes, con todo detalle, en el gol que, en el momento que le metes el gol a Nueva Zelanda, ¿no? En esa jugada que vimos el partido que estábamos en Nueva Zelanda donde la bola no quiso entrar, luego en el momento casi nos clavan también y que se clavan a través de ese gol. Ah, al final, ¿no? Con la noche de los pastores, sí. Un hút, ¿no? Que le mete un palo ahí. Claro. Pero vinimos acá, la cosa venía complicada y en esa jugada de cueva te la toca, la bola te viene. Y me da ese botecito perfecto. Sí, sí, sí. En ese momento, ¿qué pensabas? ¿Le meto el empeine con fe? ¿Pensaste en Paolo? ¿Pensaste en clavarla? No, todo chocolate nomás. Sí. Hay fuerza. ¿Para adentro? Empeine para adentro. Sí, sí, sí. Ahí no pienses en nada. También la pelota me vino perfecta, ¿no? Me dio el botecito perfecto. En el control que me viene la pelota así con bote, controlo así, para hacia adelante obviamente y me da el bote perfecto. Entonces ahí me empalmé nomás fuerte. Y apenas entra la bola, ¿escuchas el gol de la gente? ¿Escuchas tu gol? ¿Es verdad que hay como un sonido en el que el tiempo pasa lentamente? Claro, o sea, es como que patía el arco, sentí como que las redes, y ahí veo y la gente ya, yo miraba que la gente tiraba del trago, otros llorando, y yo gritaba. Yo estaba enloquecido. Yo estaba enloquecido. Que tantas cosas que había pasado. Tenía una mochila atrás, que me la quería sacar como sea. Entonces dije, esta va a ser mi oportunidad. Y yo decía, yo sabía que ese, es más, a Conejo, al utilero, le dije, lleva la camiseta de mi compadre, le digo, ten la alabanza, que hoy día la clavo, le digo. ¿Y no viste que Conejo me pasó? Sí, 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 ¿te la pasó? Me la pasó. Se la pilló, de hecho. Claro. Yo ya lo tenía grabado en mi mente. O sea, ese partido era como un partido soñado para mí porque lo tenía grabado. Le dije a Conejo, lleva la camiseta hoy día, que hoy día yo la clavo. ¿Ese es el mejor uno de tu vida? Sí. Sí, el más importante de mi vida, de hecho. ¿Y el más bonito cuál sería? ¿El que hiciste al Iberkusen puede ser? Puta. ¿Ese que te la dan desde el área y arrancas como 300 metros? Sí, tengo uno de taco también con izquierda, un partido que fue en Chalque y un par de goles de tiro libre con el PSV y uno contra Valencia también con Chalque. Sí, tengo un parcito de cosas bonitas, un parcito de cositas ahí. ¿Sigue esa alianza cuando estás allá? Sí, 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 sí. ¿Ya estás ahí metido? Sí, veo, veo algunas cosas, veo resúmenes a veces de los partidos de alianza. ¿Y sufres también un poco o no? ¿Cómo? Mierda. ¿Un poco no? ¿Cómo? Mierda. Puta, ser hincha de alianza y no sufrir es complicado. En el 2017 ¿cómo sufrimos? Sí. Ese gol de Chivilo gritó en Rusia, el de Ley es el último que nos da el título y bueno, este año pasó lo que pasó. Hay una pregunta que le hago a todos mis invitados que me parece que define muy bien cómo es cada uno y tiene que ver con la muerte. ¿Cómo ves la muerte? ¿Te asusta? Me recontra asusta. Ni la pienso. Víjate, ni la pienso. ¿Ah, sí? Sí, me asusta demasiado. ¿Eres una persona que, no sé, se sube a un avión y piensa en la muerte o que se sube a un carro y dice, pucha, aquí me voy a manejar porque me podría morir aquí? No, no, no. Sugo al avión y estoy tranquilo pero ya cuando empieza la turbulencia me tapo completo. Empieza la turbulencia y no sabes cómo me tapo. Te lo juro por Dios mío. Sabes cómo salto. ¿Quién diría? ¿Y quién diría que un jugador como tú la gente dice, no, no tiene miedo pero ahí está, pues, ¿no? El miedo a la muerte es una cosa... No tiene miedo a la muerte. No, olvídate. ¿Y crees que hay algo después de la muerte? No. ¿Crees que se apaga el botón y, bueno, no tiene pastores o crees que hay una reencarnación? Yo creo que es chao. Se jodió la boca. Se jodió. Chao es chao. Sí, claro. O sea, ¿no crees que hay una reencarnación o otra vida o que te reencarnas en otra cosa? Me encantaría. Me encantaría. Para seguir, ¿no? Exacto, para seguir pero siento que la muerte es la muerte. Y chao. Y chao. Qué feo, ¿no? Sí, horrible. Horrible. Por eso ni piensas. Es más, cambiéme el tema porque todavía no puedo dormir. No, no, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Si no hubiera sido futbolista, ¿qué hubiera sido? Choro. Directo. Choro. Estuviera ahorita se que se que estuviera estuviera ahí en la esquina ahí con con Mandingo. Estuviera ahí. Yo y Mandingo ahí. Ajustando los camistas, teniendo medidas, hermano. Ajustando a la gente ahí. Tienen el nacional repartiendo entradas, ¿sabés qué? No, ¿qué voy a hacer? No sé. No sé. No tienes otra, o sea, tenés otra afición. Me imagino que estás en tu jato y dices, o sea, hay gente que dibuja. El otro día Raúl Rodías me dijo que dibujaba, por ejemplo. Sé que a Pablo le gustan los autos, los juguetes, todas esas cosas. Puta, los autos. A mí también me encantan los autos. ¿Sí? Sí. Tapia me dijo, por ejemplo, qué le gustaría ser alcalde de San Luis. ¿En serio? Está grabado, hermano, en la banca. Capítulo número 24. El alcalde Magdalena, Tapia. ¿Tú te ves haciendo alguna de esas cosas así, política? No. Chao. No, no la hago. Yo creo que por los carros, Miriam. Me encantan. ¿Sí? ¿Estás viendo en la cara? ¿Estás siguiéndolo? No, no. Ahora no lo he seguido, pero me encantan los carros. Brumé, sí me encantan. Me encantan los carros. Para ir finalizando, ¿en qué lugar, o en qué momento, no necesariamente con el fútbol, has sido absolutamente feliz? No necesariamente con el fútbol. Si quieres, sí. Si quieres, no. Si me tiras una de fútbol otra de tu vida en general, mejor todavía. Yo creo cuando he estado con mi familia, con mis hijos y mi madre. Ese es el momento más feliz que yo tengo. Penasamente no pude estar con mis hijos porque juego fuera. Y cuando estoy con ellos es como que me olvido de todo, me cambia todo. sufre mucho en la familia cuando uno se va y más a un lugar como Rusia donde tienen que tomar tres aviones para llegar. Imagínate. No, es complicado, pero cuando estoy con ellos es como que me siento demasiado feliz. Yo creo que mis hijos y mi madre son lo más importante que tengo en la vida. ¿Hay esfuerzo para rato entonces en el verde? Sí, hay chocolate para rato. Chocolate para rato. Gracias por venir acá. Nada, mi hermano. ¿Salsa o reggaetón? ¿Puedo decir las dos? Claro. Las dos. ¿Moscú o Indóven? Las dos. Ya sabes por qué, no, en Moscú. Justamente. ¿Rubias o morenas? Rubias. ¿Cevichazo o arroz con pollo? Ceviche. ¿El gol a Nueva Zelanda o el gol al Leverkusen que arranca de tu área? Nueva Zelanda. ¿Un DT del que aprendí muchísimo es? Oscar Montalvo. ¿Alianza Limes para mí? Mi pasión. ¿Ser el 10 significa qué? Tener harto chocolate. Venir a la banca ha sido de la puta madre. ¡Eso! Gracias, mi hermano. Espérvanos ahí, por favor. Venir a la pared. Donde quieras. Enchanca alguno, si quieres. También me han venido con justa. Eso. La gente se queja del Indeleble así que traigo uno nuevo pero creo que tampoco suco. Y firmame la gloriosa para sortearla. de todas maneras. A ver, acá lo puedo poner, ¿no? Apóyate ahí. Gracias, crack. Listo, mi hermano. ¿Para servirte? Yo creo que es el siguiente mundial, me parece que quiero conocer Qatar. Dios quiera, Dios quiera. ¡Arriba Alianza, carajo! La la luz. Quieres esa la luz. Quieres?